presentamos el editorial hoy titulado asunto de vida o muerte siempre hemos dicho que necesitamos ser más enérgicos a la hora de aplicar las medidas sanitarias dispuestas para controlar la pandemia en el país y como las autoridades todas han sido muy frágiles en muchos casos por asuntos políticos la positividad del virus en el país ha alcanzado proporciones alarmantes al aparecer en el escenario una nueva variante del virus que según un infectólogo está desde hace tiempo porque el virus es mutante y varía constantemente aunque no todas las mutaciones son altamente contagiosas tenemos que al llegar el 2021 las autoridades arrecen las medidas cuando el panorama es más oscuro la indisciplina ciudadana es el tren por donde se expande la pandemia con mayor rapidez y no podemos bajar la guardia de ninguna manera respetando las medidas de forma individual es la mejor forma de protegernos y debemos mantener la disciplina aunque los demás sean indisciplinados porque para nosotros contrario a los que le gusta el romo y la chercha la protección es un asunto de vida o muerte hasta el próximo comentario